Hola, hola chicas. Estamos en Homewoods y les voy a mostrar la decoración para el hogar de otoño. Miren qué hermosa. Esta calabaza está en 12. Luego tienen estas. Ay, miren qué hermosas. Parecen una obra de arte. Y estas salen por 17 dólares. Oigan, están bonitas. Están bonitas. Este está en 15. En 13. Miren qué hermosuras. 10 dólares. Está grande. Este en 20. Y miren, tienen a esa bruja allí. Grande. ¿Cuánto está esa bruja? No tiene precio. Vean, tienen un montón de estas en 10 dólares. Es este en 8. Esta de Batman 15. Es hermosa. En 17. A ver esta. Muy, muy bonito. Esta sale en 13 también. Miren esas doradas. Esas doradas sí me encantan. Esta aquí está en 25 dólares. Qué hermosa. Esta sale en 13. 13 dólares. En 25. Y esta hermosura sale en 15. Qué bonitas estas de ratán. Creo que se llama este material. Este está en 20. Está grandota. Les dije 25. Este está en 30. Miren esta. Qué hermosa. Los arbolitos. Estos saben que yo compré. No, no son este. No tienen la calabaza. Pero sí arbolitos. El año pasado en rebaja. No sé si se acuerdan. Estos están en 25. Así que este año los voy a poner. Estos en 15. Yo hago una combinación de Halloween y otoño. Esa es mi decoración. Oigan. Eso está precioso. Precioso. En 60. Oigan. Eso está hermoso. 60 dólares. 100 dólares. Haunted. No, ese no me gusta. Pero este de aquí. Está muy, muy bonito. Miren todos los que tienen. A ver esto. Uy. Ay, ay, ay. Eso está ahí que se cae la cabeza. Me asustó. 13 dólares. Miren esto. Qué cute. Qué cute. Qué cute. Chicas. Qué hermoso. Pero está en 40 dólares. Ay, ay, ay. 40 dólares. ¿Qué es eso? Vean esta vela. Está en 10 dólares. Uy. Y esto. Esto está hermoso. 15. Esto es para ponerlo afuera de casa. Ah, miren. Ese dice Welcome. Wicked Witch. Este está en 70. Este que dice Hello Fall. Y también está este que dice Pumpkins. Y Hello Fall. Me encanta el de las Pumpkins. A ver. Y estos están en 25. 25 dólares. Dice que se enciende la lucecita. Esta vamos a ver si es cierto. Oh, sí. Miren qué cool. Esta otra también está preciosa. Y este está en 50 dólares. Oh, wow. Más cositas bonitas aquí de Halloween. Esto está en 15. Este set de Espresso está en 12. En 13 dólares. Estos de aquí están igual en 13 dólares. Qué cute. A ver estos. Están en 13. Miren. Esa. A ver. En cuánto está. Esta calabacita. En 30 dólares. Yo tengo una de estas. A mí me encanta. De las brujitas. A ver qué dice aquí. Esto está en 15. El esqueleto. Este para aguantar. Este las botellas. Este en 25. Para el bar carto mío. Oh, Jack Skellington. Miren. Para poner caramelos. Para los chats de Espresso. Esto está en 6. Ese agradecida. Bendecida. Muy bonito. 6 dólares. 10. Miren eso. 8 dólares. Aquel de culebre está en 8. Esto está en 10. Y aquellas están en 13. El shaker este también está chulo. 17. Ah, miren. Estos están preciosos. Estos este de 13 dólares. Este es el de Espresso. 5. Estos también están hermosos. Miren. 5 dólares. 5. Qué cosa más hermosa. Miren. Uy, esto está pesadísimo. No puedo ver el precio, pero... Está hermosa. Unas cosas de otoño. Ay, miren esta hermosura. En 13 dólares. Para el café. Cosas de la cocina. 5 dólares. 5 dólares. No dice el precio. Miren aquí más tazas lindas. 5 dólares. A mí me encantan las tazas. 13 dólares. 13 dólares. Miren esta calabacita. 8. Qué hermoso todo lo que tienen aquí. Más cositas. Oh, para el café. A ver, tienen este que dice Hocus Pocus. Oh, me encanta este de Hocus Pocus. Este dice Spooky. Poison Happy Halloween. Estos todos están en cuánto? En 5 dólares. Miren. Un sirop de gingerbread. Qué rico. 7.50. Eso subió de precio. Yo recuerdo que estaban en 6.99. Almonroca. Y este en cuánto está? Igual 7.50. Pumpkin Spice Syrup. Oh, qué rico. ¿Cuál elegir? Gingerbread. Pumpkin Spice. Ay, miren. Por aquí tienen más cositas. Estas están en 10. Este en 10. Qué cute. A ver esto. En 10. Estas están en 15. Las lucecitas estas en 6. No la encienden. En 15. Y miren. Ahí llegaron más cosas de Halloween. A ver esto. En 10 dólares. Qué cute. Miren. Este también está bonito. Miren. En 15. Qué cool. En 17. Vean qué hermoso este. Está grandísimo. De 50 lo bajaron a 30. Lástima que yo todavía no tengo dónde poner estas cosas así de bellas en mi casa. Pero eso está bonito. Está bien grande. Yo tengo dos más, pero están más pequeñitos. Eso está masivo. Vean este negro también. Qué bonito que está. De 60. Lo bajaron a 30. Estará dañado la tapa o algo. Nomás es que así se quedó. Sí, así está. Miren qué chulo. Vean ese blanco. También. Hermosísimo que está. Este está hermoso. Para que vean lo grandísimo que está, chicas. Y ese está en 60. Vean este otro. Los que yo tengo son así de este tamaño. Vean esta cosita hermosa. 10 dólares. Happy Halloween. 12. 10. Bueno, chicas. Me despido. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.